Buenos días, un saludo a las noticias de Javier Mesa-Rech, que estamos agradecidos de que un año más comparta con nosotros esta Cruz de Mayo, la de 2015, que corresponde a un homenaje realmente a la madre, coincidiendo la festividad de la Cruz 3 de Mayo con el Día de la Madre, hemos querido hacer un homenaje también a todas ellas, formando parte del entorno y sin embargo que no forme parte de la Cruz. Hemos querido jugar con esa dualidad tan importante que se crea en el día a día. En cada uno de los casos hemos ofrecido una Cruz en la línea de la que nosotros habituamos, un tanto modernista, con 750 calas y haciendo posible un monumento floral realmente importante. Hemos querido añadir incluso algo que no habíamos hecho hasta ahora, que es el aportar el efecto de la fuente, que es un efecto que hasta ahora no habíamos aportado nunca por estar en la modalidad B y que sin embargo pensamos que es uno de los motivos importantes de este día y de esta nueva Cruz de 2015 y sobre todo el homenaje a la mamás, que es lo más importante. Por tanto, felicidades mamás, feliz Día de la Madre a todas vosotras.